¿Vamos a sacar el almohado o no? Dale pelotudo Y carajo Uy vamos a sacar el almohado grande Correte Pará pelotudo Aquí se despertó Vamos a sacar la almohada chiquita Permiso 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 Le vamos a poner la pegada de vuelta Y Nacho esta no la podes tocar Le vamos a ponerla Niko Niko despertate Ay mi lloradito Niko Estoy yo acá Vamos a despertar a Niko 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 Segundo intento Niko Bueno Niko te dejamos en paz Listo Hj Tenta Tenta Gracias.